Lejana arquitectura, poema de Griselda Álvarez. Vejez, llévate todo, cutis terso, donde viajaron manos persuasivas, ojos radiantes, lámparas votivas que iluminaron noches de universo. Llévate aquel andar que como en verso, mis firmes piernas eran decisivas. Yo buscaba las cosas sustantivas, quizás muy lejos de un afán perverso. Llévate de la avispa mi cintura, dimensión increíble, losanía. Llévate de mis senos la blancura y el negro de mi pelo en armonía. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría. Llévate de mis senos la blancura y el negro de mi pelo en armonía.